Estamos con este hermoso animal Muñeca de trapo ¿Por qué será muñeca de trapo? Porque como lo ponga se queda Viene colores parecidos A la distribución del Ciamé Fijate que habíamos dicho Que siempre los ojos azules Vienen con la distribución Pero tiene una V invertida Que es característica de la raza Como también el hecho de que tenga A veces en algunos ejemplares Guantecitos blancos Una de las razas más grandes Y ahora viene uno Que fue a la peluquería con fielita Este no le tiene un celular tapado No nos alcanzó la planta ¿Sino la colimba? Es así, es el Sphinx Tiene como una piel de durazno Prácticamente Sería el homólogo del perro Pila en gatos Esta casa Es un cigarrillo Es un lunar Estuvo seguro alguna lesión Y entonces la piel reacciona de esa manera Pudrín las manos Perdón que no mire así Pero es una raza muy exótica Es muy exótica Es muy rara En el mundo no hay más de 50 criaderos Y es una raza que surgió hace aproximadamente 40, 50 años Muy poco segundales Muy codiciados De hecho Los criadores argentinos Tienen que buscar en lugares tan distantes como Rusia La sangre para poder no cumplir con la consanguinidad Un gato para aquellos que son alérgicos al pelo de gato La verdad es buenísimo ese gato Y ahora nos viene a visitar Garfield Mirá lo que es ese tiñón No, no Gato o gata Habrá siempre el gata Gata es gata Porque tiene tres colores Miren lo que es esta carita Miren, mirá, mirá, mirá Vení, mirá Vendría a ser como el terza de pelo corto La raza es exótico Y es Garfield Bueno Garfield, digamos la serie Se inferó en esta raza Muy bien Y vamos a pasar De este Garfield Vamos a pasar al gato más famoso de todos Que es Garfield Garfield Garfield